García Moreno fue así Artículo escrito por Ramiro Silva del Pozo Tomado del libro Descorriendo el telón de la verdad Edición 2009 Editorial Jesús de la Divina Misericordia Un film basado en la novela Sé que vienen a matarme de Doña Alicia Llanes Ha recibido, no se sabe por qué, inusitada publicidad Se denigra a Don Gabriel García Moreno Uno de los cuatro grandes de nuestra nacionalidad A cuyas vidas hay que acercarse con unción de patria Y no con ánimo sectario de segmentarla Ignórase deliberadamente todo lo bueno de su obra Y lo que es peor aún, se elevan a categoría de axiomas Infundios y calumnias que afuerde repetidos Amenazan con adquirir visos de verdades indiscutibles La notable escritora sigue fielmente las pseudo-biografías De Manuel Benjamín Carrión y del cubano Roberto Agramonte Uno y otro vinculados a la masonería El santo del patíbulo casi ha llegado a convertirse entre nosotros En la Biblia del antigarcianismo Única fuente nutricia de estudiantes y lectores de medio tiempo Que repiten, sin el menor sentido crítico Las falacias contenidas en aquel panfleto Sin cotejarlas, ni por curiosidad Con obras realmente objetivas y ponderadas Como la de Luis Rovalino Dávila Y la del argentino Manuel Galvez Para no hablar de otras de clara intención panegirista Tales las Richard, Paté y la del padre Verze La pseudo-biografía del maestro Lojano Cuya estatura intelectual nadie discute Es en realidad un livelo cubierto de falsos ropajes de investigación histórica En el que, desde el prólogo evidencia no solo su intención Presuntivamente política Sino su odio visceral contra el personaje He aquí lo que expresara en su cátedra universitaria Entre comillas Años buceando en la vida del tirano Y el deseo inconsciente de encontrar un machete simbólico Para acabar con ella Porque hacen daño al espíritu y las malas compañías Cierra comillas Con este teorema todo es admisible con tal de desfigurar una imagen Se llega incluso a la monstruosa y reiterada afirmación De que el presidente García Moreno Por propia mano Asesinó a su primera esposa Lo demás se desprenderá de la pluma del doctor Carrion Por ley de gravedad Palabras, actitudes, decisiones Que son interpretadas perversamente Sin tomar en cuenta las circunstancias en que se produjeron La premisa menor y la conclusión Vendrían con el aporte del psiquiatra cubano Roberto Agramonte Primer canciller en el régimen de Fidel Castro Y también grado 33 en el escalafón de la masonería latinoamericana El cual, en la misma tarea de deformar al biografiado Desde las primeras páginas Incorpora a su libro retratos del gran hombre Grotescamente retocados Junto a láminas que reproducen aves de presa En actitud de acometer Con alusiones tales como esta Abre comillas Repárese en la distancia entre los ojos Separados, profundos, la nariz aguileña Los labios finos, crueles Todo sugiere el perfil de un pájaro siniestro Cierra comillas Insistimos en citar a los doctores Agramonte y Carrion Porque son ellos los que han elaborado la urdimbre Sobre la cual Doña Alicia aborda los episodios nacionales Narrados en su novela Con alarde impresionante de fantasía e imaginación Se añade una dosis nada desdeñable de subjetividad Con lo cual se consigue Que no solo los actos políticos del presidente Sean tratados sin rigor histórico Sino que aún sus palabras, actos, decisiones Soliloquios íntimos de la vida cotidiana Se los presenta de tal modo Que predisponen en su contra Así, efluvios afectuosos en cartas a su esposa Se los tilda de falaces La dura mano empleada para depurar Amplios sectores del clero envilecido Se estiman incompatibles con su nunca desmentida catolicidad Los artículos de combate en periódicos como El Vengador El Suriago, El Diablo Son considerados mediocres y más allá de desdeñables Sus escarceos poéticos De los que nunca presumió Pero que le sirvieron para poner énfasis En sus respuestas de consumado polemista Así, cuando su archienemigo Juan Montalvo retorna de París Apoyado en muletas Al final de su réplica a las acometidas de aquel En brillantes páginas del Cosmopolita Las contesta con un soneto Que concluye así Oh, qué desgracia Dejar los Andes, el nopal a sierra Y volver de cuadrúpedo a su tierra Quien yéndose en dos pies Regresó en cuatro Puede que no haya belleza literaria Ni se la pretendió Pero no se puede negar que constituye Algo así como estocada final En controversia que sólo terminaría con su muerte Que era insultador en el forcejeo político es cierto Y de los terribles A Robles le llamó Almorrana de Urbina A Niego Novoa A la sazón jefe supremo de la república Le moteja Tonto supremo Y de Urbina dice que es Monstruo que hasta el patíbulo infamara Pero también sabe rectificar Cuando así lo requiere la conveniencia nacional Como cuando buscó al general Flores Para emprender la victoriosa batalla de Guayaquil Contra el traidor Guillermo Franco Coaligado con el presidente del Perú Ramón Castilla Cuya escuadra bloqueaba nuestro puerto principal Entre comillas Por patriotismo combatí a usted Y por patriotismo le invito a reconciliarnos Para salvar la nación Cierra comillas Así escribe Antes de arribar a capítulos más serios en la vida del Entre comillas Tirano Conviene volver a Agramonte y Carrión Autores y cómplices De esta deformada semblanza Algunas de cuyas versiones Por truculentas Pudieron ser desarrolladas No solo por Doña Alicia Llanes Sino por Agatha Christie Con títulos tales como Asesinato con Laudano Rosa Ascasubi Apuñalamiento en la Quebrada Virginia Klinger de Aguirre O la esposa del talabartero Mercedes Carpio de Rayo No estamos en el grupo De los que transitoriamente pretendieron La beatificación del ecuatoriano inmenso García Moreno Como todas las relevantes figuras de la historia Julio César Alejandro Magno Napoleón y el mismo Bolívar Cometieron errores Y adolecieron de defectos Algunos equiparables a sus aciertos y virtudes Por su dimensión En pero los comentaristas ecuánimes concuerdan en afirmar Que a partir del año 1872 Se sosiega su espíritu Y se aproxima a la ideal de vida de un caballero cristiano Con total armonía entre convicciones Y conducta proyectada al ámbito externo También se percibe una noble morigeración De sus impulsos en el plano político Quizá porque a punto de iniciar su tercer mandato Ya no era necesaria la mano de hierro Que tuviera que emplear en los dos primeros En efecto El periodo de arranque fue de salvación nacional El segundo de creación de las instituciones del estado Y el tercero de consolidación Y disfrute de los resultados obtenidos Hay algo como tenue presentimiento Con sabor de despedida En la parte final del mensaje presidencial Que no llegara a leer Entre comillas Si he cometido faltas Os pido perdón una y mil veces Y lo pido con lágrimas sincerísimas A todos mis compatriotas Seguro de que mi voluntad No ha tenido parte en ellas Cierra comillas La trayectoria existencial de García Moreno da pábulo No cabe duda Para diversos recursos Algunos de ellos novelescos Descritos con maestría por la autora De Sé que vienen a matarme Con su peculiar manera de relatar las cosas Hay de todo Desde su decisión de dedicarse a la política Luego de superar un llamado interior Que le inclinaba al sacerdocio Pasando por su matrimonio Viajes a Europa Y de modo indeclinable Su lucha contra Urbina Desterrado se radica y estudia en París Y dedica su tiempo 15 o 16 horas diarias Al estudio Con marcada predilección Por las ciencias naturales Por las ciencias naturales y exactas Sin descuidar la abogacía En 1855 Francisco Robles concede amnistía general Tras él en realidad es Urbina quien gobierna Razón por la cual la oposición se acrecienta Lejos de disminuir Es testigo del apogeo del imperio de Napoleón III Y sus impresionantes realizaciones Ferrocarriles, carreteras Mayor embellecimiento de la ciudad luz El ecuatoriano lo observa todo Y sueña con realizar obras así A escala naturalmente de las dimensiones de su país Entre comillas El imperio es la paz Cierra comillas Reitera la propaganda oficial Al ponderar los aciertos gubernamentales En cuya gestión destacan elementos tales como Autoridad enérgica Leyes adecuadas Y, en tanto se las elabora El criterio del jefe de estado Como norma reguladora del gobierno A estas máximas añade otras de su propia cosecha Reforma educativa y financiera Depuración del clero Y lucha frontal contra el monstruo Se refiere una vez más A Urbina Del cual el ilustre cuencano Don Benigno Malo dijera Entre comillas Si Urbinas manumitió a los esclavos Esclavizó a los libres Si liberó el brazo del negro Esclavizó el pensamiento de los blancos Cierra comillas En 1857 A los 36 años Es designado rector De la Universidad Central Un año más tarde elegido senador por Pichincha Interviene con gran solvencia En todos los debates que se suscitan en la legislatura Su estilo parlamentario fue muy distinto Del cual se servía para polemizar Ecuánime, ponderado, ilustradísimo Corren tiempos difíciles La nacionalidad no se consolida aún Corrupción por doquier Anarquía Casi no había día en que no se pretendiese alterar el orden Y a marcar la estabilidad Estaba de Dios que Ecuador necesitaba Para subsistir de una ferria energía Como la de Don Vicente Rocafuerte Con este telón de fondo Llegamos a 1858 y 1859 Sin duda alguna los años más asiagos De nuestra turbulenta historia republicana Una vez más La amenaza provenía de nuestro vecino del sur Cuyos gobernantes se disponían a pescar a río revuelto Esta vez se manejaba el sofisma De que lo único que se pretendía Era liberar al país del gobierno ignominioso De Ignacio Robles Muchos lo creen Inclusive García Moreno comulga Inicialmente con tamaña rueda de molino Se opone a las facultades extraordinarias Que el mandatario solicitara a la legislatura Se suponía erróneamente Que el peligro no era tal sino ficción Artificialmente creada Para desviar la atención opositora Hacia el problema secular Robles, desesperado, abandona la capital Y por decreto establece su gobierno en Guayaquil El Congreso queda sin quórum Y se lo disuelve Con estos trágicos antecedentes El 1 de marzo de 1859 Quito se pronuncia por un gobierno Al que se denominaría provisorio Lo integran García Moreno Pacífico Chiriboga Y Jerónimo Carrión García Moreno se encuentra en el Perú El día 25 llega a Quito Hay cuatro gobiernos De Robles en Guayaquil Uno de alcance seccional Cuenca y Loja El del triunvirato citado con hegemonía Sobre las provincias del norte Y del centro El fantasmagórico del traidor Guillermo Franco Quien insurgiera contra Robles Y es reconocido por Amón Castilla Presidente peruano Cuya escuadra bloqueaba Guayaquil Con el cual celebra el vergonzoso Tratado de Mapasingue En cuya virtud La línea oriental de los límites Se recortaba conforme a la cédula de 1802 Piedra filosofal Sobre la que Torre Tagle Asentaba sus pretensiones limítrofes Los detractores de García Moreno Omiten o pasan como sobreascuas Respecto de un gesto singular El gran hombre invita a Franco A dejar ambos del país Permitiendo de este modo Que los pueblos elijan con libertad Un gobierno idóneo El traidor no se dignó siquiera contestar Impuesto por sentido de patria Como ya se ha visto García Moreno Investido del título Del director supremo de la guerra Buscó sin reticencias La reconciliación con Flores Jamás desplegó mayor dinamismo Que en la preparación de la campaña La inició con breve arenga De efecto electrizante Soldados Os mando que marchéis a la victoria El 24 de septiembre Después de la hazaña del general Flores De badear el estero salado Se recupera Guayaquil En enero de 1861 Se reúne la convención El vencedor de la batalla En funciones del presidente interino De la república Presenta su renuncia Aduciendo que no debía mandar Después de haber aceptado Al inicio del conflicto El apoyo de Castilla Lamenta y reconoce su error Se la rechaza por unanimidad Su popularidad Sin ningún ditirambo Es arrolladora La convención Marzo de 1861 Lo elige por absoluta mayoría Solo se contabiliza Un voto a favor de Pedro Carbo Como presidente constitucional De la república Su programa de gobierno Es notablemente parecido Al de don Vicente Rocafuerte Al que siempre admiró Organización económica y financiera E instrucción pública Cuya orientación ideológica Es encomendada a los hermanos cristianos En lo que respecta a varones Y a las religiosas del sagrado corazón En cuanto a enseñanza primaria De las mujeres Al frente de la secundaria Los jesuitas A quienes regresara al país Al cabo de su expulsión Durante el gobierno de Urbina Obras públicas Destacando los trabajos De la carretera Guayaquil-Quito Concordato Con miras a la reforma clerical Etcétera Etcétera Cuando se mira en perspectiva La obra integral De reivindicación patria En todos los órdenes Hay que ceder la palabra A críticos del sector izquierdista Como Leopoldo Benítez Minuesa Para que no se nos acuse De sectarios He aquí lo que dice Ese destacadísimo Intelectual Entre comillas En el confuso Período inicial De la república Llegamos al borde De la disolución Sin embargo Las fuerzas unificadoras Están presentes Y actúan como elementos Aglutinantes La encarnación De esas fuerzas Es una figura Sahareña Y grande Sangrienta Y formidable La del tirano Constructivo y genial García Moreno Aquí en yo Hombre de izquierda Rindo el tributo De mi más grande Admiración Cierra comillas Los panfletarios Carrión y Agramonte Hay otros De menor estatura Extreman su fobia Y rasgan las vestiduras Al referir la acción Represiva del régimen Doña Alicia Yannice De forma Sus relatos Hasta convertirlos En auténticas Novelas de terror Ninguno de ellos Repara En que las constituciones Ecuatorianas Consagraban La pena de muerte No hay que olvidarlo Hasta 1906 Es decir Más de 10 años Después De la entronización Del liberalismo En el poder Con Eloy Alfaro Quienes se complacen En elaborar listas De sangre En cada lapso Gubernamental Reseñan que Don Vicente Rocafuerte Se vio en caso De aplicarla Mayor número De veces Que en el Período Garciano En la Carta Magna Y en las reformas Introducidas En el Código Penal De entonces Se imponía En caso de insurrección En todas sus formas Actos de corrupción En materia grave Junto a otros delitos Considerados Atroces Hay que recordar Las circunstancias Que determinaron Las actitudes De García Moreno El riesgo De que Ecuador Pudiera desaparecer No era recurso Demagógico Para solicitar Y obtener Frente a cada emergencia Las facultades Omnímodas La amenaza real De que aquello Ocurriera Era de tal manera Grave Que sopesadas En el exterior Las posibilidades De que el presidente Pudiera detener La anarquía Y restablecer El orden Y la autoridad Se consideraban Mínimas Cipriano No fue Ni podía ser obra De un día La pacificación Del país Su larga Y penosa Caminata Por senderos De progreso Que confluyeran En el recobro De un relativo Prestigio Que nos faculte Para ocupar Al menos En Latinoamérica Un lugar Decoroso En el concierto De naciones Civilizadas Se trataba De un proceso De un largo Proceso Que en opinión De muchos No ha concluido Aún Para eliminar Vicios De efectos Y limitaciones De carácter Nacional Ecuatoriano Cuya explicación Y origen Deben ser estudiados Sociológicamente Y en conciencia En pos De solución Un político Con menos Temple Que el que Nos ocupa Hubiera fracasado Y arrastrado Tras de sí A la república En un Naufragio Irremediable Para García Moreno Dice José María Velasco Ibarra Lo primero Es el alma Nacional El alma Unitaria De la patria Dos amenazas Constantes En contra De este Imperativo Categórico Pusieron a prueba De continuo Su patriotismo Y su carácter Los brotes De insurgencia Y el atraco Cotidiano Al erario Nacional La corrupción Infestaba A todos Los estamentos Inclusive No a pocos De la iglesia Católica No es exacta La afirmación De que obraba Arbitrariamente A impulso De su temperamento Sus odios O sus afectos No El congreso Exigía pruebas Feasientes Antes de concederle Las facultades Necesarias Para implementar Estos actos Represivos Así Cuando lo solicitara Para poner freno A los desmanes De cierto orden Eclesiástico Trasladó A las barras De aquel A un clérigo No cabe citar El nombre En deplorable Estado de embriaguez Guitarra en mano Y casi En paños Menores Dirige además Al primer poder Del estado Esta soberbia Admonición Entre comillas Porque si el pueblo Es corrompido Su soberanía Es la omnipotencia Del mal Y si ignorante Su libertad Es una quimera Peligrosa Es la libertad De un ciego Que camina A la aventura Al borde De un abismo Cierra comillas Son varias Y en ningún caso Escasas Las amonestaciones En contra del delito Con especial referencia A la corruptela Que tienen Categoría Antológica Tal La muy conocida De que lo que corrompe El oro Lo purifica El plomo Metáfora En la que este metal Representa La vindicta Pública Prerrogativa De todo gobierno Para preservar La justicia E imponer El orden La compasión Por los criminales Pregona En otro momento Es la mayor Crueldad Para con los ciudadanos Honrados Y pacíficos Su admiración Por Francia Le lleva a rememorar Expresiones Análogas De un diputado De esa república Entre comillas Que se debe Respetar la vida Humana Pues bien Que los señores Asesinos Comiencen Cierra comillas Hay otro aforismo Poco difundido Del más alto Contenido Ético Y marcado Pesimismo Aplicable Por desgracia A la realidad De nuestro país Comillas Solo se puede Hacer el bien Por la fuerza De ahí Porque la fuerza Debe estar siempre Al servicio Del derecho Cierra comillas En el corto tiempo En que fuera Nuestro representante En Santiago Estudió a fondo La teoría Y praxis Políticas De Don Diego Portales Cuyo legado Aún constituye Timbre de orgullo Para los chilenos De todas las tendencias Puesto que para ellos Como debía haber sido Y no lo es En el caso De nosotros El ideal De aquella figura Epónima Ha marcado En los trances Difíciles La ruta De la nación Por necesidad Impuesta Por las circunstancias Reprimió También Sin que le Temblara la mano Los brotes De anarquía Insurrección Y corruptela Delitos Siempre repudiables Pero que lo fueran De lesa patria Cuando apenas Se cimentaban Las repúblicas Por ese designio Que podría Considerarse Lo providencial En los recodos De la historia Latinoamericana Portales Y García Moreno Se encuentran Con Don Vicente Rocafuerte También En la afirmación De que El gobierno No debe Tener amigos Al administrar Justicia Al reseñar La acción Represiva Del régimen Garciano Los comentaristas Se detienen Dada la categoría De los que fueron Condenados En Juan Borja Y en los generales Hallarsa Y Maldonado El primero De estos destacados Militares Héroe de la independencia Compañero de Bolívar No obstante lo cual Participa En la insurrección De Riobamba De 1859 Año En que Ecuador Está a punto De disolverse La trayectoria Del general Maldonado Y su fusilamiento Tiene mucho De tragedia griega Y no poco De folletón Por entregas Don Manuel Tomás Fue valeroso Militar Pero vacío Por completo De firmeza política Participó En todo levantamiento Sirvió A todos los gobiernos Que solicitaran Su respaldo Acaudilló La conspiración De 1864 El 24 de junio Entraba En los planes De esta El asesinato Del presidente Sin embargo García Moreno Le dio repetidas Posibilidades De fuga A fe de Maldonado Aunque conspire Cien veces Tendrá que perdonarme El loco Del presidente Dijo Colaborador De García Moreno 1859 1860 Vencedor De Sabún Confiaba Seguramente Que sus páginas De servicio Lo redimirían De morir Parientes Amigos Prelados Todos imploran Perdón Entre ellos El arzobispo De Quito A quien responde Si vuestra Ilustrísima Me garantiza Que incurro En pecado venial Por esta muerte Perdono a Maldonado Aun exponiendo La paz De la república A las 4 de la tarde Marcha Maldonado Al patíbulo Doña Dolores Y Surieta Su esposa Pide morir También General Consternación Se escuchan Gritos En tono sordo De Viva Maldonado Viva Se contesta Tímidamente El coronel Dalgo Al frente Del pelotón Pide instrucciones A García Moreno Dígale al coronel Que si no escucho Los disparos A las 5 PM Él será sancionado La república Está salvada Exclama el presidente E incurre En la temeridad De recorrer a pie Tan solo Con su edecán El largo trecho Que va desde La plaza De Santo Domingo Donde se levantara El cadalso Hasta El palacio De Carondelet No puede ocultarse Empero Que en su afán Casi obsesivo Por refrenar El militarismo García Moreno Cometió excesos La eliminación De esos dos Generales Provocó Gravísimo escándalo Cedemos En este punto La palabra Al eminente Historiador Cuencano Gabriel Ceballos García Comillas El caso De Ayarsa Dice Constituye Uno de los extremos A que el presidente Llegó En su empeño Posterar El paso Al militarismo La casaca roja No predominará Sobre la casaca negra Solía decir Aludiendo Al predominio Del civilismo Sobre el militarismo Cierra comillas Pero aún En situaciones De máxima Exacerbación Están presentes En mi modesta Opinión El ideal De patria Y su destino Por lo demás Es preciso Tener en cuenta Que los tribunales De justicia De la época Analizaban La responsabilidad De los acusados Y En cada caso Sentenciaban De conformidad Con el código penal Y se aplicaba La pena Correspondiente Respecto De su obra Gigantesca Tanto en lo material Como en el ámbito De la cultura No hay Periodo en nuestra historia Que puede equipararla Sin embargo Se pasa sobre ella Como en puntillas Para no hacer ruido Ahí está Entero El ferrocarril Quito-Guayaquil Que se aproximaba Y debía seguir por la vía Que al atravesar la provincia De Bolívar Habría evitado topar Con el río Chanchan Cuyas crecientes Obstaban el tráfico normal Por esta rutra Casi todos los inviernos La carretera La carretera La carretera que desde entonces Comunica el puerto principal Con la capital De la república Casi todas las vías Carrosables Que cruzan La provincia De Pichincha Fortificación De Guayaquil En cuyos Astilleros Además de construir Barcos Se fundían Cañones Embellecimiento De Quito Muchos hospitales El panóptico En la educación Reiteramos Trajo jesuitas Verdaderamente sabios Fundó La escuela Politécnica Creó becas Para estudiantes De ciencias Dio atención Prioritaria A disciplinas De carácter práctico Construyó El observatorio Astronómico Uno de los mejores De América Latina Escuela de artes Y oficios Escuela normal Para indígenas Desaparecida Después de su muerte Escuela militar Se llamaba A sus cursantes Los cadetes De García Moreno Denominación Genérica Que los llenaba De orgullo Siempre Con la visión De país Y el anhelo De dotarlo De símbolos Que lo diferencien Y eternicen En el espacio Y en el tiempo Encomendó A Juan León Mera La letra Del himno nacional Y a su amigo El corzo Antonio Neumane La música Del mismo Con idéntica Inspiración Adoptó El glorioso Tricolor Ideado Por el precursor Francisco Miranda Como bandera nacional En lo económico Suspendió El pago De la deuda Externa Equilibró La moneda El peso Llegó a cotizarse A la par Que el dólar Apreciable Disminución Tributaria Todo esto Presupone Cualidades De eximio Administrador Quienes Al estudiar Su trayectoria Aman la verdad Le adjudican Tres cualidades Sobresalientes Conocimiento Cabal De lo que Debe hacerse Órdenes Precisas Y Vigilancia Permanente A estas Habría que añadir Las que constituyeran Elementos Inspiradores De todos sus actos Y de su vida Enérgica Voluntad Y un gradez Acrisolada A veces Se enredaba En minucias Y tal prolijidad Se convertía En defecto En capítulo Aparte Por tratarse Sin ditirambos De una tarea Ciclopea Aquí o en cualquier Lugar del mundo Se impone decir Algo de su actuación De cara Al terremoto De Ibarra En 1868 15 a 20 mil Cadáveres Insepultos En el espacio Territorial Que va desde Inbabura Hasta la frontera Con Colombia Y no menos De 30 mil Personas Sin hogar Que el balance De esos guarismos Aún ahora Resulta Sobrecogedor Hay que presumir El impacto Que habrá causado Hace 140 años El presidente Javier Espinosa Encarga a García Moreno Enfrentar Con plenos poderes La tremenda Emergencia Se reprimen saqueos Contrólase la especulación Se improvisan hospitales Se detienen epidemias Etcétera Etcétera Pero además Con admirable Ejecutoria De urbanista Traza la nueva ciudad Se delinean Sus calles Se ornamentan Espacios verdes Hasta lograr La característica Que tienen Hoy en día Esta labor Titánica Abarcó a la provincia Del Carchi Y su gestión Ampliamente Reconocida Determinó Que los habitantes De uno De los principales Cantones Denominaran San Gabriel A su cabecera Y García Moreno A una de sus parroquias No por el arcángel Anunciador Sino en agradecimiento A ese varón Epónimo No creo Que valga la pena Pormenorizar En las secuencias Por demás Conocidas Del asesinato Del mandatario Pero se impone Y de modo Categórico Afirmar Que no fueron Paladines De la libertad Menos aún Adelantados De los derechos Humanos Los autores De tan Horrendo Crimen Una vez más Que sea Gabriel Ceballos García Quien desarrolle Esta tesis Comillas Sus asesinos No fueron Idealistas Ansiosos De libertad Y de paz Fueron unos Pocos Fanatizados Elementos O agentes Al servicio Del radicalismo Y del militarismo Apenas cometieron El asesinato Se dieron A la fuga Luego buscaron El subterfugio Realista Para esquivar La condena Pagó Uno de los Asesinos Principales Y alguno De los secundarios El principal Fue muerto En el mismo Lugar del crimen Un soldado Que vio Susania Atroz Le disparó Y le mató Antes De que el Presidente Feneciese Cierra comillas García García Moreno Era consciente Desde tiempo Atrás Que sus días Estaban contados Tratábase Como se dice Ahora De una crónica De una muerte Anunciada Aparte De los conjurados Y de sus posibles Inspiradores Hay presunciones Serias De que en ella Tuvo parte Y nada Desdeñable La logia Amazónica De Lima No olvidemos Que aquel Impidió Su actividad En el territorio De la república ¿Acaso Estas conjeturas Puedan explicar La fobia Cerval De unos cuantos Pseudobiógrafos Todos ellos Grado 33 De esa sociedad Secreta Entonces Anatemizada Por la iglesia Año 2007 Ecuador Se dispone A elegir Su futuro En ambiente Electoral Saturado De sombríos Presagios Agosto Mes de máxima Y exitosa Difusión De la novela Sé que vienen A matarme Profusa Promoción De la misma Y del film De igual nombre Tanto en su versión Telenovelesca Como en la película Homónima Curiosamente El 6 de agosto Se conmemoró Un año más Del magnicidio Puede tratarse De mera coincidencia Porque de haber Alguna intención Oculta Estaría Bordeándose El terreno De la antipatria Alterar Cruelmente Su memoria Renegar De su legado Es socavar Uno de los soportes De la nacionalidad No muy pródiga De egregias Figuras Políticas En el plano De las analogías Históricas Actitud Tan anómala Sería Como la que Los católicos Alemanes Abominaran De Bismarck O el Kulturkamp Los laboristas Británicos Lapidaran A Churchill O los Izquierdistas Franceses Intentasen Desmontar A De Gaulle Del enorme Pedestal En el que Se levanta Tras la Cruz de Lorena Luego De restituir A Francia La vocación De grandeza Que siempre Tuvo Lo que Ocurre Entre nosotros Con triste El ánimo Salvo Cuando se Disparan Dardos De insidia Prácticamente Se le ignora Aún En los Discursos Académicos Los elogios Son parcos Y estos Permanecen Inéditos En la Retórica Oropelesca De los Funcionarios Públicos Cuando se Nombra A los Próseres Costeños Se habla De las Virtudes Cívicas De Olmedo Rocafuerte O Alfaro Pero no Se incluye En ese Palmares A García Moreno Como si Fuera Un emigrado De su Tiempo Ecuador Necesita Hoy Más Que Nunca De un Acuerdo De Voluntades Este Debe Comenzar Porque Depositemos Todos Una Ofrenda Común En el Altar De la Nación En el Que En juego Alternativo De luces Y de Sombras Que Por su Condición Humana Acompaña Aún A sus Seres De Excepción Están Por Siempre Aunque No Se Quiera Rocafuerte García Moreno Eloy Alfaro Y Velasco Ibarra Ellos Tuvieron Un Ideal De Patria Diferente Pero Lo Sirvieron Con Heroica Ejemplaridad En Buena Hora Las Diferencias Ideológicas Si Estas Lejos De Comprometer La Unidad Nacional Reafirman Y Enriquecen Que Los Historiadores Comprometidos Sosien En su Espíritu Que Los Panfletarios Hagan Reposar Su Pluma Para Entonar Juntos El Himno Nacional Si Alguna Vez Lo Logramos Quizás Entonces Al Referirnos A Esta Pleia De Varones Epónimos Lejos De Enfrentarlos Podamos Decir Parafraseando Aremijo Crespo Toral No Han Muerto Viven En El Corazón De Su Pueblo Para Gobernarlo Desde El Sepulcro Pueblo 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 Pueblo